Me parece maravilloso esto del realizador de Ahora Caigo. De hecho, todos los programas deberían ser así. Por ejemplo, las noticias deberían ser así. María, realizadora mía, hagámoslo de las noticias, vámonos. Vamos con Internacional. El ambiente sigue muy enrarecido en el viejo continente. La economía no termina de despegar y en las bolsas se ha producido una loca carrera de subidas y bajadas que el Banco Central Europeo no sabe cómo contener. Algunos analistas han calificado la jornada como la más loca. La más loca jornada de los últimos tiempos. Otros analistas, mucho menos alarmantes, creen que esta inestabilidad es anecdótica. Incluso la han calificado como una pequeña anécdota. Esos expertos, de hecho, creen que el futuro económico de Europa es maravilloso. Maravilloso, espléndido, sensacional, tremendo, no se puede estar mejor. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién ha escrito esto? Un momento. Maravilloso, espléndido, sensacional, no se puede estar mejor. ¿Quién ha escrito esto? Pues Vicky, ¿quién lo va a escribir? ¿Quién lo va a escribir? Pues lo he escrito yo. Lo he escrito yo, me llamáis feo todos los días. A ver, si no me doy yo estos caprichos, ¿quién lo va a hacer? Estoy aquí desde las nueve de la mañana, algún capricho me tengo que dar. Quique, no me esperaba esto de ti, muy cutre, muy rastrero por tu parte. Ah, rastrero, mi segundo apellido, peinado rastrero, me encanta.